Amigos, no le olviden, Talking Smack, mañana, Kane será invitado en pico y no olviden también acompañarnos en la previa de WWE, donde estaremos calentando motores en nuestro idioma español, camino a un Royal Rumble histórico. ¡Oh, qué días de mañana! Recuerden que Kane fue un individuo que estableció un marco de 45 eliminaciones en total en Royal Rumble, un hombre que sabe mucho de lo que es Zagat Super Stranger Ring en la batalla real. Y mientras tanto, sí, tómense el tiempo de reconocerlo. En la víspera de su defensa titular, mañana en Royal Rumble contra Seth Rollins, defendiendo el campeonato universal. Por muchas razones, podemos pensar que quizás puede ser la defensa titular más complicada para Roman Reigns, en primer lugar, porque nadie, nunca de sus oponentes, ha sido alguien tan conocedor del jefe rival como lo es Seth Freakin' Rollins. Es un rival completo, no se dejen llevar por su apariencia de bufón. Es cerebral, es archi-peligroso. Y tremendamente bien vestido. Ahí ya, dos años. No. Hay un gran historial entre ellos dos. El próximo viernes para SmackDown. Cuatro de ellos dos, central, cinturón del campeonato universal en su poder. Ay, Carlos, cerca de la fotografía del Taupe debe cambiar mañana completa absolutamente. Porque además, mañana sabemos quiénes serán los ganadores de Royal Rumble. Y más tarde que temprano, me va a salir a mí más barba, hablando de barbas. Hay algo cierto de todo lo que puede decir Rollins. Y es que en el historial de ambos, nunca ha podido vencer Roman Reigns a Seth Rollins. Porque muchos que van a Royal Rumble, aguantan esa decisión hasta el final. Y a uno le salen ganas de desespero, sabiendo quién es la luce de la bestia de WrestleMania. Se seguirá repitiendo la historia entre ellos dos cuando se enfrentan. Me refiero a los triples de Wallins sobre... El jefe tribal. El universo está dividido en cuanto a quién va a ganar. Pero están todos unidos en que será una lucha histórica. Sin lugar a dudas. ¡Kansas City! ¡Kansas City! ¡Reconózcanme! ¿Qué? ¿Tienes que eres Patrick Mahomes ahora? ¡Vamos! Aunque tú piensas que eres Patrick Mahomes ahora, ¡por favor! Pero yo voy a reconocer el hecho de que la semana pasada... Yo jugué contigo como si fuese un violín. Te toqué las cuerdas perfectamente. Logré que tus primos no puedan estar presente en la lucha de nosotros mañana. Y ahora esto va a ser entre nosotros, mano a mano. Fue una decisión muy simple, honestamente. Podría haberme sentado dejarte avergonzar a mi familia con contenido de tres sobre mi... Linaje o darte el golpe en la cara. Simple resultado mismo. Matemática sencilla. Espera, es una vergüenza que te cubra a Seth Freakin' Rollins. Bueno, si ese es el caso, entonces vas a traer más vergüenza a tu familia que ninguno otro. Lo dije la semana pasada, estás todavía viviendo en el pasado. Es el 2022. El jefe tribal es igual a un modo Dios en estos momentos. Oh, sí, 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 sí. No, estoy no viviendo en el pasado. Yo estoy pensando en mañana. Pero el pasado es un Si regresamos en el tiempo, vamos a recordar que en ese momento, como cuando la manera más espectacular de hacer efectivo el contrato titular de Money in the Bank en la historia, con el robo del siglo. O cuando yo regresé de mi debatadora lesión en la rodilla y mi primera lucha de vuelta, fue una vergüenza para tu linaje. Un 30-day vacay, con el robo del siglo III, y luego te fuiste de vacaciones por 30 días. Como dije, hombre, agua debajo del puente. Agua debajo del puente, muy bien. ¿Y qué tal la ves? I took a steel chair to your back and changed the game forever. No sé si es conveniente mencionar eso, Rollins. Ooooooh. Ha, ha, ha. Eso te dolió, te ardió, ¿verdad? Pero déjame decirte algo acerca de ese momento. Cuando yo te dije si es caso, cuando te puse la cinta en mi espalda, yo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Era por tu propio bien. Yo sabía que te iba a catapultar sin estar ya tú. Así que tú me tienes que agradecer por todo el billete, toda la fama y todo el respeto. Todos tus momentos escedares en WrestleMania. Tú eres el más grandioso superhacer de nuestra generación, ¿verdad? Tú has venido a todos, 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 excepto que no has venido a mi persona cuando importa más. Así que mañana, por la noche, quiero que sepas que no es personal cuando yo te arrebate ese título. Mi hermano, yo siempre te voy a querer. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Tú has venido a la lengua? te cortaron la lengua ah, vamos lo está provocando de más innecesariamente en mi parecer claro ya los ánimos están bastante caldeados la silla en mi espalda romper a The Shield yo traté de perdonarte lo he tratado pero jamás te perdonaré lo que nos hiciste yo te odio yo sé que me odias y mañana me vas a odiar me llamaste payaso y dejame decirte algo tú eres el chiste tu título es un chiste tu familia es un chiste todo es un chiste todo es un chiste y mañana va a desaparecer todo va a desaparecer en una humareda se cansó, se cansó se metió con la familia se metió con el papá tú piensas que somos un chiste de verdad no piensas que me vas a dar otra vez a ver vamos, vamos es que realmente se metió en la piel el campeón universal realmente lo ha logrado y viene se gaya Rollins cuando lo iban a conectar con la derecha del superhombre la traición es que lo tiene fríamente calculado Cabrera con las palabras con las acciones lo tiene fríamente calculado yo creo que la inseguridad de Roman Reigns puede ser su peor enemigo en la defensa titular de mañana Ryan Rumble tiene que superar todo eso primero si quiere salir ahí los vemos mañana en Ryan Rumble Familia